Soy María Moliner, filóloga y lexicógrafa. Fui una bibliotecaria comprometida con la profesión e impulsé la creación de una red de bibliotecas rurales. Hacia el 1950 inicié la que sería mi gran obra, el Diccionario de Uso del Español. Mi objetivo fue crear un instrumento para guiar en el uso del español, tanto a los que lo tienen como idea propio como a aquellos que lo aprenden. Lo escribí sola, en mi casa, de mi propia mano, y es dos veces más largo que el Diccionario de la RAE. Pero para García Márquez, por ejemplo, fue más útil, más divertido y más dos veces mejor. ¡Gracias!